Me voy a presentarle esto, voy hasta el ISTEP, porque a pesar de la pandemia y lo complicado de un procedimiento, en el ISTEP de Puebla se siguen realizando cirugías, como esto que le vamos a presentar. Esta mañana se realizó un trasplante de riñón, con esto se cumplió el deseo de dos partes. Una mujer canelaba un riñón, la donación de un riñón, y un donante, un hombre, dedicado, ¿sabe qué? A las artes. Que falleció y previo, pues, en vida, decidió donar sus órganos. Y vea usted cómo dio vida en esto, donde literalmente mi compañera se metió, pues, hasta el quirófano. Bueno, mire, vamos allá con mi compañera Rocío, que se encuentra justo en este punto, porque se está desarrollando esta situación. Así que, mi querida Rocío, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Rocío. ¿Qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. Así es, te saludo desde la Torre de Especialidades del ISTEP aquí en Puebla. Y es que te comento que en este lugar se desarrolla un suceso muy importante que está a punto de cambiar la vida de una persona. Y es que se realiza el trasplante de un riñón a una paciente de 32 años, que durante 7 años de su vida permaneció en tratamiento de diálisis. Te comento que el donante era un joven de 36 años, dedicado a las artes, y que sin duda dejó a su familia esta petición de ayudar a otras personas a través de la donación de órganos. Elisud, aquí te presento la siguiente historia. Él comentaba que él deseaba que alguien le pudiera donarlo, que era una parte de su hígado, y que en dado caso de que no lo considera, que cuando fuera este momento, que lo consideramos para dar vida a las demás personas. Carolina es hermana de quien en vida se llamó Francisco Javier Salazar. Un hombre de apenas 36 años, dedicado a las artes, que presentó muerte cefálica. A decir de su familia, su deseo siempre fue ayudar a los demás, tanto que pidió sus órganos fueran donados. Sus proyectos siempre fue el, a pesar de que no recibiera nada, siempre ayudar a alguien. Él comentaba eso, de que no le diéramos siempre el sacar ventaja de algo. Él no. Entonces él era así. Gracias a Francisco Javier, una paciente de 32 años con una falla renal, que la mantuvo bajo diálisis durante 7 años, hoy tiene la oportunidad de un nuevo comienzo. Aquí podemos observar cómo el órgano cambia de color cuando se conecta al cuerpo. El milagro de la ciencia, de la vida y del ser humano. Ok, vamos a perfundir, abrimos arteria. Ok, abrimos vena. Se empieza a perfundir el riñón en este momento, se acaba la estemia. El médico Amaury Trejo Rivas, quien está al frente de la División de Cirugías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, ISTEP, dio cuenta del éxito en el procedimiento. Un riñón que de esos le tocan a esta paciente, le tocó esta paciente, que se acaba de trasplantar con éxito, afortunadamente todo se vive bien, y bueno, pues a partir de este momento la paciente deja su diálisis y le va a empezar a vivir con un riñón, con un injerto trasplantado de otra persona que, bueno, desafortunadamente falleció, pero que hizo su gran labor en esta vida, de donar sus órganos. Esta es una muestra de fe, paciencia, esperanza y amor al prójimo. Saber que cuando el cuerpo falla, hay forma de permanecer en este tiempo y espacio. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13. Ahí lo tiene Celisud, gracias a la transmisión a las cámaras de Canal 13 Puebla, pues hemos sido testigos de este suceso tan importante. Te comento que a cargo de esta cirugía estuvo el médico Amaury Trejo Rivas, quien se preparó precisamente para realizar este tipo de trasplantes en España y ha recibido reconocimientos a nivel internacional. El IZUD, el mensaje a la ciudadanía es de esperanza, sin duda. Con esto podemos dar cuenta de que hay vida después de la muerte. Esa es la información del momento. El IZUD regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Y sabe si tiene razón lo que dice mi compañero. Después de la vida o después de la muerte también hay vida. Si usted puede, hágalo. Sea un donante voluntario de órganos. Le voy a comentar una experiencia personal. Una hermana falleció hace, pues no mucho, hace siete meses. Y sabe, nunca nos dijo nada. Pero el día que falleció, nos enteramos que era donante. Y puedo decirle con mucho gusto que a pesar de que mi hermana no está allá con nosotros, vive en otras personas. Y literalmente podemos ver a través de los ojos de ella en otras personas que hoy, gracias a eso, a esa última voluntad de mi familiar, hay personas que mejoraron su vida. Y se lo digo para hacer conciencia. No tendría que contarle tal vez esto. Pero se lo digo para hacer conciencia. Si usted puede donar, hágalo. Firme una tarjetita. Dígale a sus familiares, el día que yo fallezca, quiero vivir en otras personas. Y créame, créame que es maravilloso.